Gracias al cielo doy, por haberte conocido Todo es hermoso hoy, estando tú conmigo Tanto es mi amor por ti, me parece que es un sueño Todo ha cambiado en mí, ahora todo es bello Eres mi esperanza, eres tú mi anhelo, amor Te quiero Dios nos bendiga el día en que nos conocimos Ahora y siempre Mi adoración Nunca me dejes solo Dime que si me quieres Ahora y siempre Adoración Y en la distancia Que nos separa Oh, al cielo pido Que vuelvas a mí Gracias al cielo doy Por haberte conocido Tú vivirás en mí Nuestro amor es para siempre Tú vivirás en mí Nuestro amor es para siempre Tú vivirás en mí Nuestro amor es para siempre Tú vivirás en mí Nuestro amor es para siempre Tú vivirás en mí Nuestro amor es para siempre El amor es para siempre Gracias.